...contactándonos con nuestro compañero Jorge Salazar, más adelante, con un nuevo caso de sicariato, esta vez en el sector de la ladrillera. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero al volver tenemos el contacto con toda la información pertinente a este nuevo caso de sicariato aquí en la ciudad de Huequil. Ya venimos. Ah, ya lo tenemos. Lo tenemos. De inmediato, mi querido Jorge, contigo y la información. Adelante. Sí, exactamente, son las 9 y 7 de la mañana. 9 y 7 de la mañana nos vamos a contactar con Jorge. Sintonía. Muy bien. Ya estaremos aquí con nuestro compañero Jorge Salazar. Estamos listos para contactarnos con él, con un nuevo caso de sicariato en el sector de la ladrillera, donde lamentablemente se ha suscitado a minutos nada más y estamos con toda la información a propósito de esto, esto que lamentablemente estamos viendo todos los días acá en la ciudad de Huequil. Ya hoy, otra vez, en ese mismo sector, otro caso más. No solamente es en el Guasmo Sur, también hay algunos epicentros donde lamentablemente se puede observar este tipo de actos, este sicariato que nos tiene atiborrados prácticamente todos los días de situaciones negativas y que nuestro compañero Jorge Salazar nos va a contar qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó, cuáles serían los móviles del caso y qué es lo que está sucediendo en este momento en el sector de la ladrillera. Mi querido Jorge, contigo, ahora sí. Buenos días. ¿Qué tal, José Luis? Es gusto saludarte y especialmente a ustedes, amables televidentes. He llegado hace pocos minutos al bloque 21 de Flor de Bastión, noroeste de Huequil, sector de muchas pendientes calles polvorientas. Al bajarme del vehículo escuché lo siguiente. Lo hicieron arrodillar y le realizaron al menos tres disparos. Fue la forma en que sicarios acabaron con la vida de un hombre en este sector. Estamos ubicados metros más atrás de donde se ejecutó a este ciudadano de esta forma tan vil. Cuentan, de forma extraoficial, se menciona entre los habitantes del sector que al hombre lo habían secuestrado. Lo traían amarrado a bordo de una motocicleta y mientras el vehículo libiano circulaba por estas calles, él imploraba misericordia que por favor que no lo maten, que tenía familia. Sin embargo, al llegar al sitio donde se encuentra el vehículo de medicina legal, los gatilleros lo hicieron descender de la moto. Lo hicieron que se arrodille y mientras, repito, mientras imploraba misericordia, le propinaron al menos tres disparos a la altura de la cabeza. El cadáver quedó en el sitio. Los habitantes del sector aseguran no reconocer al fallecido, a la víctima mortal. Esto sucedió hace pocos minutos en el bloque 21 de Flor de Bastión. Acabé de mencionar que al hombro lo traían en una motocicleta de otro sector. Había sido secuestrado. Al llegar acá al bloque 21 de Flor de Bastión, lo hicieron descender del vehículo liviano, lo hicieron arrodillar y lo ejecutaron de varios disparos a la altura de su cabeza. Esto sucedió hace pocos minutos en el bloque 21 de Flor de Bastión. Zona que colinda con el sector de la ladrillera noroeste de Guayaquil y que pertenece al distrito Nueva Prosperina. El distrito más peligroso del país, donde en el 2022 hubo poco menos de 400 asesinatos. Y durante los primeros días de este 2023 han ocurrido aproximadamente 8 o cerca de 10 muertes violentas, más fallecidos que el número de días. Eso está pasando este año en este sector del noroeste de Guayaquil. Les mencionaba que los habitantes de la zona no lo reconocen, aseguran que no es del sector. Sin embargo, debería de ser de otra cooperativa aledaña, ya que lo traían a bordo de una motocicleta. Él gritaba, pedía auxilio, imploraba que lo perdonen. Sin embargo, al llegar a esta altura de la cooperativa, en este sitio, los sicarios encontraron el lugar oportuno, ideal, pues para llevar a cabo su cometido y lo asesinaron. Aparentemente, la policía ha levantado 7 indicios balísticos, aún se desconoce el calibre de los proyectiles. Por lo consiguiente, también no se ha informado qué tipo de arma utilizaron para asesinar a este hombre. Repito, él no es del sector y el crimen ocurrió sobre la vía pública. Más temprano, y me despido con esto, más temprano asesinaron a otra persona. Esto en el kilómetro 26 de la vía Adable. La víctima era el propietario de una panadería, quien, asimismo, fue acribillado mientras estaba elaborando el pan, mientras estaba trabajando dentro de su negocio. Llegaron, lo asesinaron, y los gatilleros, como de costumbre, huyeron a bordo de una motocicleta. La policía investiga tanto esa muerte violenta como la de acá, para conocer las causas que motivaron a los sicarios a cometer estos hechos. Es el reporte, queridos compañeros y amigos. Más adelante, con más información. Buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muchísimas gracias por tu información. Y ese es el mayor problema de todos, que ya sabemos que es en el sector de la ladrillera un punto neurálgico donde lamentablemente se suscitan estos asesinatos, estos sicariatos, regularmente, y que no se hace absolutamente nada. O las cosas que se están haciendo no sirven para nada. Otro sector es el Guasmo Sur, que también todos los días de Dios observamos que hay sicariatos, 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 y que lamentablemente estamos repitiendo lo mismo. Quizás, ah, no es la misma noticia, no es la misma noticia. Es noticia diferente, pero en el mismo lugar, en el mismo sector, y casi siempre por la misma razón. Es el mismo escenario, son diferentes muertos, diferentes víctimas, tanto personas que tienen ajustes de cuentas pendientes en el mundo de Lampa, en el bajo mundo, como personas que son víctimas colaterales. Por vivir en ese sector, porque pasó, porque iba a la panadería a comprar, porque era una criatura que se le salió a la mamá de la mano y se puso a jugar allá afuera. Son más cada día las muertes violentas con las que cerramos esta primera semana del 2023. Personas descuartizadas, desmembradas, asesinadas a plena luz del día, asesinadas en horas de la madrugada dentro de su casa. Se dan el tiempo para desartornillar el techo y poder ingresar de forma silenciosa. O sea, realmente es terrible la situación.